pues gente se viene fierce to fathom norwood hitchhike este es el episodio 2 de fierce to fathom ya sabéis que jugamos al primero que era home alone manejábamos al chico que estaba solo en casa que venía un boyer a observarnos y este es el episodio 2 veremos a ver qué tal está creo que bajen una chica en un coche o algo así he visto por ahí he leído y demás historias por lo que he visto en en steam también basado en una historia real y todas las polladas tiempo de jugabilidad unos 40 minutos venga vale me sirve a ver a ver qué pasa o fiel estufado en episodio 2 coño digo que le pasa paseo de norwood 16 de junio vale me alegro esto pasó un 16 de junio esto me pasó cuando tenía 19 años vale presiona cualquier tecla tengo un poco más de 21 ahora recuerdo esto muy claramente debido a lo asustada que me sentí estaba un poco insegura de escribir esto para el internet pero poniéndolo afuera puede ayudar incluso si es un poco oye yo creo que esto está traducido con con google translate a ver qué más que más me quieres contar pero una de esas personas que amaba las convenciones de juegos a le gustaba la games week iba a cada convención que podía y algunas veces conocí a alguno de mis amigos online aunque mis padres no estuvieran muy fascinados por la idea de ello de yo yendo por rutas interestatales pero un ticket de avión costaba mucho o sea que se que viene del otaku no de él de la games week esta convención la que fui estuvo buena y llegó el día de conducir de vuelta a casa pero al momento de salir me di cuenta de que el tráfico estaba horrible decidí tomar la ruta larga para evitar el tráfico era un viaje de poco más de 12 horas ahora me dios válgame dios o pulsa a que el que conduzco yo si conduzco yo o te conducir por la noche es bastante terapéutico para mí a pero a qué te refieres hay que me espera te que me están escribiendo pero me tendré que parar por ahí no como hostias hostias espérate no 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 hay que leer mensajes al volante me va a parar por aquí a ver aquí mira párate aquí hay que me nunca fui el mejor conductor y qué quieres que yo le haga quieta y a ver me escribe papayito y hay dan williams vamos a leer primero papayito tu llamaste joder como la quiere no sí creo que voy a esa conversación me puedes prestar tu coche por cinco días por favor será convención pero bueno con quien hay dan ese amigo de internet él es una buena él es una buena una buena seguro que es no no vas a conducir 10 horas tú sola bueno ya me decidí te llevaré porque hostia un coche porque no entiendes nada hablemos cuando llega a casa conduce con cuidado joli no te olvides de llamarme lo has conseguido hay dan williams algo más me voy ahora conduce con cuidado joli discord tenemos tickets y veré si puedo conseguir el coche te haré saber finalmente iremos con milo para dar un paseo lol está bien ok el plan está en funcionamiento o si espera vas a conseguir el coche ship big girl gran chica está seguro que has no puede venir también voy a tomar el skate board vi este parque de skate cerca suena divertido disco donde estás a punto de llegar no te veo camiseta rosa fue divertido me lo he pasado bien gracias por haber venido otra vez estás seguro que conducir todo el camino de vuelta realmente no tengo otra opción cierto podría irme mañana por la mañana o que llámame cuando llegues a tu cueva ok papá no estoy seguro si será en esta vida igual a que te no entiendo nada big girl sí sí estoy en el mayor atasco del país es una mierda tampoco está muy bien aquí creo que son las personas de la convención anda mira un logro ya me he cansado voy a tomar otro camino tienes que hacer lo que tienes que hacer madre mía los test tacos y traducido con google translate venga va vámonos vamos vamos vámonos a que me doy uy madre mía el coche este no es duro ni nada esto tiene que ser un lo que sea un renault 4 o algo porque está más duro el coche que la madre que lo recontra parió ayer cuidado cuidado estoy pensando cosas turbias cosas muy turbias estoy pensando vaya hombre pero te viene alguien no puedo mirar para atrás a ver qué dice papi a dónde llegaste todavía seis horas de la ciudad aproximadamente estoy atrapado en un atasco pero qué atasco si no hay nadie qué cojones nada el loro por si se ve algún cabrón y a mitad de camino me di cuenta que estaba abajo de combustible o dios mío hay aquí un camino no pero está cerrado está cerrado estoy bajo de combustible y qué me estás queriendo decir con eso esto pasará cuando me tenga que parar papá un mensaje te dije que tomaras aquel vuelo cállate papá eres muy pesado tío eres muy plasta o dios mío no se callará en la vida no se callará a ver va a ser tarde cuando vuelvas espero que te sientas bien me siento de puta madre pues no me ves conduciendo por aquí por yo que sé dónde coño estoy la verdad va a salirme slenderman ojo ojo una camioneta anda pero te voy a repostar y está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está madre mía lo que le cuesta frenar al coche este a ver pipi a que me pego contra el sustidor y explota y se va a toda la verga mira mira la tartana que llevo madre mía la tartanaca no lo estaba sintiendo el que la botella contra ahora cojo el comienzo de resident evil 2 es verdad la gasolinera hola señor señor como está yendo su noche a dónde va él simplemente me miró a que aquí hablas con ellos y todo a dónde va él simplemente me miró mamá hostia también joli voy a estar bien papá y su madre dice joli mamá o dios mío a tonto y aquí puedo comprar algo coca-cola chocolate soda qué cojones alguna de estas por qué no a tomar estos ítems incrementará tu velocidad pero qué cojones que estoy jugando a consumir deliciosa hola buenas tardes señor vengo a que me llenes el depósito puede ser posible señora hola puedo tener 10 euros en la bomba 2 muy caro dice si un poco pasa el puente solo el puente el camino de norwood valley me refiero no mucha gente pasa por ahí en esta época del año ten cuidado qué quieres decir qué quieres decir hostia lo han hecho argentinos hace ya un siglo muchas personas han desaparecido aquí abajo y los que han ido a buscarlos no han regresado bueno no creo no porque no estaría traducido así los habitantes dicen que el monstruo de norwood valley los ha destrozado y colgado de cabeza en árboles o puedo usar el baño no está limpio jajaja te imaginas tienes la bomba 2 gracias no me dicen nada más a alguna cosa más señora eso es todo gracias que baño pero donde coño se supone que está el baño si no hay más puertas ni más nada este señor es raro que haces dando vueltas aquí tío de noche cuál se supone que coño es el baño una última cosa a ver si ves una mujer de vestido blanco azul tratando de conseguir un viaje no pares simplemente aprieta el acelerador tampoco tan fuerte como pueda hostia porque algunas personas dicen que murió en un accidente de auto la noche del baile otro dice que ella busca la venganza después de haber sido violada y asesinada y válgame dios sin embargo ella busca sangre cual cualquiera cosa que hagas nunca nunca bajo ninguna circunstancia levante son otra autopista esas personas en el camino poniendo sus dedos afuera no son lo que crees señora simplemente no lo son vale andate andate pues qué te pasa con la cara una mona ole mamá tres mensajes no sé si vas a encontrar alguna tienda a estas horas pero nos quedamos sin comida para perros podría estar un poco para mí lo te pagaré a la vuelta hombre si es para la mascota ya te digo señor tiene usted comida para perretes esto es no míralo comida para perros a ver señor eso serían cinco dólares señor a pagar hombre si es para la mascotita ya te digo que le llevo lo que sea venga muchas gracias buenas noches que lo tengo que guardar aquí o podría simplemente ponerlo en el maletero pero así o como lanzándolo a mira justo o a ver la camioneta acá está espérate punto oscuridad esto de quién coño es esto del asesino me va a perseguir aquí está embarrada y todo este mete por caminos secundarios es sospechoso es sospechoso cuidado a ver si vemos a alguien de blanco por aquí no estoy seguro de por qué pero al principio fuiste encargar combustible pero si le he pagado para que me lo cargara o lo tenía que haber cargado yo o mierda debido haberme detenido en la estación de servicio pero escúchame le he pagado no tenía que haber cogido la manguera y haberlo llenado y todo y qué hago vuelvo pero espera espera vuelve corre ay qué miedo pero si le he pagado cagaste pero si le he pagado 10 pavos hijo de puta me ha tangado eh tenía que haberla llenado yo de aquí manual no si no me deja what the fuck cuál es la bomba 2 es que no lo pone tampoco ah mira te pone ahí uno a tenía que haber aparcado aquí mi coche está estacionado un tanto lejos pero tío y qué hago ahora y qué coño hago yo ahora what what no hay nadie y está abierto de par en par pero qué cojones mira está jugando al solitario la madre que lo parió placa 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 esto esto se ha bugueado no no es normal es que no está ni la puerta no es que digamos que está abierta ya está no no es no es que no está la puerta y recuerda haber tomado prestadas algunas cosas de la estación de servicio manda un logro soft fister o algo así a que puedo mangar y todo soy un ladrón un gran ladrón un mangador mira para mi perrete le vamos a llevar otra más what the fuck voy a reiniciarlo ya sé que tengo que aparcar aquí en la bomba 2 tío yo lo he aparcado ahí porque era el más sencillo yo qué coño sé vaya vaya voy a hacerlo otra vez venga va digo dónde está la gasolinera la virgen santísima what what le habéis visto un po bajar a ver he visto a alguien meterse por aquí hola diréis están locos se aves a un tío que se mete por el bosque y vas tú detrás y quiero ver quiero ver quién es este pavo y dónde ha ido y por qué hola igual es que me estoy volviendo gilipollas coño donde me ido la virgen donde está mi coche está allí delante vale madre mía lo hacen a posta para que te deje maniobrar con el coche a ver a ver hay que explotó hay hay quieta y quieta y sin en sin en sin embargo sin embargo ella busca sangre con tomate y ahora vamos a llenar el coche amigo claro que lo tengo que llenar yo tiene el tanque y volvió a la carretera al logro fue el ap vale toda la mano vale nos vamos de aquí claro es que antes tenía encendido el logo de la gasolina y digo tío pero porque me lo sigue marcando en rojo casi me lo como chaval se ha tenido que cambiar de carril yo creo y todo el jambo estando por la carretera te das cuenta de una cosa de cual los monstruos realmente existen así donde yo no veo ninguno y todos a vale se ven como tú y como yo todos y cada uno de ellos entiendo entiendo está diciendo que las personas somos como monstruos a ver qué quiere la mamá no ha caducado sorprendentemente había comida para pero ya no necesitas comprarla no ha caducado algo verdad como que si no ha caducado pero si le acabo de comprar o se referirá si no está caducada me imagino que se refiere a eso no pero por qué como doy la luz se ha apagado la luz lo reconozco era un terrible conductor pero escúchame que es ahora 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 ya 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 aunque me he puesto muy nervioso repostar pelotuda repostar ala 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 qué pedazo de cuesta ayúdame otra vez hoy what the fuck hay un coche ahí no o o es que ya veo pero por qué hay un coche delante mía what the fuck a ver a ver acelera hombre adiós o de la tartana tío madre mía va pisando huevos tío me va a quedar tirado algo ojo aquí cambia camino de tierra mira un puente este del puente del que hablaba no el tío se supone que aquí hay peligro en el puente a que me quedo tirado aquí en medio del puente y viene alguien la radio me acompaña la radio siempre tío si antes hablo no me jodas a ver la pago la enciendo conducir por la noche es bastante terapéutico para mí esto es lo que hemos dicho antes pero escúchame no la radio olvídate madre mía el camino y dios mío no verá ahora y la niña de la curva va a estar por aquí hasta la niña de la curva joder voy haciendo drifting y to flipa chaval what para si haber algo raro ahí la niña de la curva madre mía mira el coche que sospechoso hay parado hay conejito uy que lo atropello tío que lástima igual tiene un logro algo si lo atropella no sé no me extrañaría nada bueno no por dios déjame 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 había un camino hay alternativo espérate espérate hay varias cosas raras sobre esa noche vi dos grandes troncos en el medio de la carretera bloqueando mi camino que troncos que troncos donde hay tronco así mira sí que hay troncos sí pero he visto un camino raro no he visto un camino extraño allí dios mío no pensé mucho sobre eso en aquel momento que hago vuelvo y visitó el camino ese que me apareció ver y que tengo que hacer tendré que quitar los troncos pero te voy a jugar me la voy a jugar me la vas a morir no 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 voy a morir no así mira aquí hay como hay que me va a salir jason hola está chapao esto está chapao sí logro explorador qué es eso tío qué es eso de ahí ha pasado un bichito por ahí eh manda un logro joder que bien mejor mejor qué coño que ha pasado un monstruito por ahí o qué coño era eso hombre un monstruo no puede ser si estaba sabes con hechos reales no creo que sea un un bicho muy raro será un tigre o un tigre es que no sé tampoco en qué zona estoy ahora va a iluminar el coche una sombra o algo o me da algo a ver aquellos eran pesados sí sí ya lo veo ahí ahí apártalo ahí apártalo ahí más no puedes más ahí está ya a tope y ahora éste hay que se oye que se oye sonidos de planta los habéis escuchado hola he escuchado un ruido de plantas a mí no me jodas como de los matorrales de alguien moverse a ver traerlo traerlo para acá traerlo uff vámonos 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 no mames tengo que ir andando eh el coche no volvería a arrancar nuevamente como que no yo hasta que no arranque no me voy de aquí eh vale está saliendo humo me descojono y así como así estaba varado en el mitad de la nada sin cobertura en el móvil qué casualidad no estoy diciendo que comencé a creer que las idioteces que ese empleado de la estación de servicio dijo eran verdad o algo así verás pero estaría mintiendo si dijera que no sentí una gran inquietud y vamos que no espero que esto suene como una historia cliché de terror pero pero qué lo puedo arreglar ah que se mete dentro a lo largo de mi vida se me dijo que no tomara viajes con extraños bueno querido coche pues ahí te quedas pero en ese momento no tenía opción y me tengo que ir andando tuve miedo de pensar en cuánto demoraría en pasar a alguien eh buena pregunta y si me espero aquí pasar algún coche bueno es que tampoco se las 10 y 23 pm ya valiste pito en cuestión pobre chica si que mala suerte tuvo tío vi un coche acercándose oh que viene un coche que viene un coche eh espera 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 hijo de puta pura maldad hostia eh no me ha atropellado por 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 esto no me ha atropellado ojo 10 y 43 se ha tirado 20 minutos aquí esperando a que pase otro coche flipas tío que lástima y esto es que claro esto le pasó a una chica de verdad tú imagínate la situación sabes está aquí tirada en medio de la nada uff yo estaría cagado yo es que no salgo del coche yo me duermo en el coche eh por favor por favor señor 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 ay se para oh dios mío buena onda señor uy que mala pinta tiene tu sos tu sos la chica de la estación de gas ah mira quién es el que estaba la gasolinera mira su furgoneta a ver eh que le digo hola muchas gracias muchas gracias por parar que estás tratando de hacer ahí afuera creo que mi auto se rompió no puedo llamar a la ayuda no hay servicio piensas que puedo conseguir un viaje a donde vas solo arriba de la carretera o solo a la parada más cercana donde pueda llamar a la ayuda esa su base muchas gracias podía esperar hasta que agarre mis cosas apúrate solo tíralas atrás no voy a estar acá por mucho tiempo vale vale espérate espérate voy eh voy 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 ahí tienes que apurarte no tengo todo el día ah le podría haber pedido ayuda estoy listo finalmente ahora súbete ser rápido voy ahí 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 muchas gracias eh uy uy qué peligro tiene este señor tiene un bolso ahí qué raro señor dónde me llevo usted así que no me dirás quién eres o a dónde vas decir si está bien vivo muy cerca de aquí estaba conduciendo a casa estaba conduciendo a casa y ese pedazo de basura se me rompió jason mi nombre es jason es un placer conocerte jason ah y le tenía que haber dicho que soy holly ya que se ha presentado me tendría que haber presentado yo también pero bueno no puedo tienes mucha suerte de tuve que estar en este lado del pueblo esta noche debo decir usted es una joven muy valiente qué significa eso alguna idea de qué le pasó a tu auto ahí atrás creo que era la batería es un auto viejo no hombre es un auto viejo es eso creo creo jason burghis pues no me extrañaría que apareciera de por aquí eh de por alguno de los lados bueno pues algo señor podría apretarlo usted así que qué piensas de lo que te dijo atrás en la estación de gas realmente me asustó hombre la verdad que ha dicho que estaba asustadilla interesante bueno idiotas le dicen eso a cada persona viajando por aquí el mb para hablar así que es verdad que el monstruo vamos a ver nunca vi el monstruo yo mismo pero hay algunas cosas y tengo miedo de que mi auto rompiéndose puede haber sido una de ellas hey escucha no quiero sonar como un imbécil pero recordá esto recordá no los molestas y ellos no te molestan pero de qué coño me está hablando este tío te cuentas algo más sabes que lamento haber sido un idiota contigo antes no soy el mejor con las personas bueno no hay problema hombre no te preocupes todos tenemos un mal día coño todos podemos tenerlo pero vamos que tampoco te enrolles mucho llévame rápido eh bastante 12 y 8 am joder por si que ha tardado luego de una pequeña charla me dejó en un motel al parecer ofrecían asistencia para el camino además creí que era un buen momento para tomás un pequeño descanso para tomás o sea vino alguien que se llamaba tomás ten cuidado ahí todo tipo de personas ahí fuera dijo de persona ominosa antes de irse ominosa nunca había escuchado esa palabra al adiós señor y mi oh se ha llevado mis cosas ah no están aquí digo se ha llevado mis cosas el desgraciado hola buenas noches hola el hombre manaba las vibras más perturbadoras posibles bueno mala vibra eh la chica necesita un cuarto para dormir la noche si solo estaré unas horas 40 por cuarto individual joder que caro paga solo con efectivo o pagaré que remedio ratero cuarto número 9 justo ahí llave de la habitación 9 hablar sobre el auto 90 dólares Tommy se hará cargo de eso en la mañana ah que tienen servicio de bueno venga es que si no papá se va a pillar un cabreo que flipas sabes Pedrito bien le diré a Tommy tú vas a ser Pedrito eh ya tienes nombre y una última cosa trate de no despertar a los otros invitados puede ser que no se lo tomen muy bien vale supongo pero pero tío si parece una virgen what the fuck y esa es la niña de la curva madre mía las fotos perturbatronics mira el aire acondicionado que tiene el jamborrillo podrías poner un poco de orden eso sí mira te cierro vale 7 ostias ala 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 papá a ver dónde estás por qué no espérate espérate que lo he estado leyendo dije que tomaras aquel vuelo oh Holly va a ser tarde cuando vuelva espero que te sientas bien voy a estar bien papá dónde estás por qué no has cogido la llamada a qué te refieres de redireccionar papá puede que me quede en un motel esta noche y no le ha llegado o sea olvídate a ver a ver a ver a ver lo de los perros no ha caducado algo verdad jolí y luego la idance pues no me dice nada más esta es la 8 a burra el chocho y 9 esta es mi habitación era lindo y cálido adentro sí lindísimo sin colchón voy a dormir de puta madre vaya un faquir está sobrevalorado ojo dibujitos animados y todo eh oh superman pero qué cojones y te ponen aquí no me digas que es el capítulo entero de superman o algo a ver a ver los monstruos mecánicos pero qué cojones superman magazine y acción cómics qué cojones más ingercetas dice pero que son los créditos de superman no creo que se vea un capítulo aquí de superman vamos me resultaría raro eh vamos superman andale le lanzas rayos por los ojos guapo portachón este sí que está mamadísimo eh superman vamos Cama sin colchón, sí, sí No podía dormir ahí, ¿no? Ya, ya Ah, mira, que también está esta movida, ¿eh? Uy, aquí en el hotel van a pasar cosas returbias, boludo Ah, mira, sí que es un capítulo de Superman entero, ¿eh? ¿Hola? ¡Ay, el armario! ¡Ay, el armario! Tiene mala pinta el armario, ¿eh? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Pero qué coño! ¿Este quién es? ¿Qué está haciendo aquí? Debería estar preguntándote yo Soy Tommy, servicio al cuarto acá en la posada de Rodwell La mejor parada en Norbu Vete a la mierda, ¿y qué haces ahí con la puerta? ¡Cerra, tío! ¿Qué estabas haciendo ahí dentro? Ya sabes, cosas de limpieza El chico en el mostrador me dio este cuarto Jejeje Le voy a pedir que salga del cuarto mientras lo hago Solo agarraré mis cosas Me cago en totus muertos más frescos Le he dejado puesto Superman No me apagues la tele que me enfado, ¿eh? ¿Qué coño hace ese tío ahí, tronco? Por mucho que sea de la limpieza Solo tenía dos manos, ya Pero es que eres un poco... No, es que esto es un juego, a ver Estaba en la paja ¡Es la hora de la paja! ¡Ja, ja! La gorra te la podrías poner Y eso que te ahorras un viaje, pero bueno Hola, señor Espérate que me faltan cosas Ahora te vas a esperar tú Me traigo esto, señor, también, mira Un viaje más Y ya, ya, ya está Prometido ¡Qué susto, Ángelo, cabrón! Ángelo Sord ahora es un survivor Gracias por la suscripción, señor ¡Señor, estoy aquí, eh! Mira, dejo esto ahí Y ya estaría Hablé con Joe de la situación ¿Qué les pasa a estas personas? Piedad, piedad, piedad Pero no se preocupe Es seguro acá Yo iré a buscar su auto Sí, sí, vete tú Y también el teléfono del cuarto No está funcionando Si necesita algo Simplemente pregunte en el mostrador Preferiría que funcionase el teléfono Hemos tratado de arreglarlo Pero no nos hemos visto No hemos visto muchos invitados últimamente Jejeje Pero usted tenga una buena noche Sí, igualmente, igualmente ¡Ay! Espera, 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 espera Espera, tranquilidad, hombre Ah, bueno, gracias por cerrar, eh Yo qué sé Oye, nadie te ha dicho que cierre la puerta Y si quiero tener la puerta abierta ¿Qué pasa? ¡Súperman! Disparando raso láser Por los ojos Ah, no, está viendo a través ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Dormir o lavarme la cara? ¿O cagarme los muertos de Cristo? Ah, bueno, el lavadero está aquí ¿Qué coño? ¿Desde cuándo? Yo es la primera vez que veo esto Es un lavadero fuera del baño Venga, va Vamos a sobarla un rato ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Por qué está...? Llámalo una premonición Pero había algo muy extraño sobre ese lugar Mira cómo falla la cámara ¿Qué está ocurriendo? No podía evitar pensar que algo no andaba bien No podía evitar pensar que algo no andaba bien El cansancio fue superado por la ansiedad Oh, Dios mío No me puedo asomar porque están mis cosas Una buena taza de café caliente ayudaría Me dije a mí mismo ¿Y qué tengo que abrir, no? ¿Y dónde está aquí el café? Aquí está la máquina del café Oh, espresso, cappuccino, french vanilla agotado, agotado, agotado Un espresso mismo Venga, va Te ayudará a mantenerte despierto Vale Bueno, despierta en este caso Consumir Alas, qué rico Y ahora tengo que volver a la habitación ¿No? ¿Y qué ha pasado? Ay, los controles van al revés Ay, qué mareo, tío Oh, Dios mío What the fuck Le estoy dando para atrás y va para adelante Miro a la izquierda y gira a la derecha What the fuck Papá, un mensaje Uy, papá Sí, estoy pa' leer yo ahora Estoy pa' leer yo, papá Llevo una forma Con toda la apuestada Con toda la apuestada Ayer pillé dos Y hoy otros dos Ya me queda menos de medio Uh, no me queda Un poco menos A ver, a ver A sobarla Café de Happy Pues sí, sí De Happy Drugs Las 3 y 18 de la mañana Verás La fumada que llevo encima Me habían sedado ¿Cómo que te habían sedado? Es que eso digo yo, Dede ¿Qué pasa? Que estaba el café... What? Espacio para levantarse ¿Quién es? Hola ¿Qué tengo que hacer? Ay, ¿por qué se ve rojo Al lado derecho? What? Deja puesto a Superman Déjale puesta a Superman Pero y ese tío ¿De dónde coño ha salido? Y ahora tengo que empezar otra vez Poder, hijo de... Qué susto me ha dado, chaval Guardado automático Oh, a ver ¿Desde dónde me deja? Ah, desde el hotel Bueno, por lo menos Ah, bueno, bueno Por lo menos estoy aquí Dios Mírale, hijo de puta Se pone a esperar ahí A que mire para otro lado, eh Qué hijo de puta Le he pillado, eh Le he pillado Simplemente no podía ir A ninguna habitación Le he pillado al perraco Está aquí hospedado Cuidado que se viene Otra vez la vaina, eh Esta vez no abro el armario Vamos Ni de puñetera coña Abro el armario Mira, no abro yo el armario ese Vamos No se sentía seguro salir Pues pon a Superman ¿Por qué? ¿Por qué no es seguro? ¿Es seguro quedarte aquí Sabiendo que hay alguien ahí? Bueno, es que no lo sabe realmente ¿Qué tengo que hacer? Ir al váter Ah, que me tengo que lavar la cara Un poco Se oyen ruidos, eh Aquí a la izquierda Ahí dentro No se sentía seguro salir ¿Y qué hago? ¿Me acuesto otra vez? ¿Me están llamando? ¿Me están llamando? ¿Este es el del mostrador, no? ¡Pedrito! ¿Qué haces ahí, Pedrito? ¿Quién es? Joe del mostrador Abra la puerta ¿Abro? ¿Qué pasa, Joe? Yo específicamente te dije Que no levantaras a nadie, ¿no? ¿Cómo? Tengo quejas ¿Para qué estás haciendo Todos esos ruidos tontos? ¿Qué ruidos? Cualquier cosa que sea Simplemente bájeles, señorita ¿Pero a qué se refiere? ¿Es eso porque están tus ojos Todos rojos? Mencionar la máquina de café Me han drogado, chaval ¿Tú qué coño te crees? ¿Estás jugando conmigo? Sí, claro ¿No tenemos ninguna máquina De café acá? Está ahí Ok, ok Aquí He tenido suficiente De ustedes locos Por una vez pensé Que teníamos Un invitado sobrio Pero supongo que soy yo El loco acá Sígueme Odio mi trabajo Dirigir a Joe Odio mi trabajo Mira Para empezar Si quieres puedes abrir aquí ¿Eh? Puedes abrir aquí Mira, ¿no oyes los ruidos, Joe? ¿No oyes los ruidos ahí dentro? Ven, anda, ven Mira, mira Vení, vení Bajá Bajá Ah, pues no ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Pues no había aquí Una máquina de café Había aquí una máquina de café ¿Eh? Me estoy volviendo crazy Volví a tu cuarto Juro que estaba ahí Dije que volvieras ahora ¿Me escuchaste? Dije que volvieras a tu cuarto Y no salgas Debería de haber medicación En tu cuarto Para ofrecerte alivio Fíjate en la mesa Cerca de la tele Ahora voy a abrir la puerta Y... ¡Tachán! Ah, bueno Esto Uh, unos son analgésicos Requiere agua Requiere agua, ¿no? ¿Y si es droga? ¿Y si es droga gordas? Está el armario abierto, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Pero, tío ¿Y si me... ¿Y si abro el armario y la lío? ¿Se ha ido el pavo? ¿No está aquí? Ah, pues no está ¿Hay alguien ahí, no? Sí, hay alguien en la puerta, ¿eh? ¿Hay alguien en la puerta? ¿Qué cojones? Me hago popó ¿Qué tengo que hacer? ¿Acercarme a la puerta? ¿O algo? Mirar por aquí ¿Quién es? Por favor, abra la puerta Necesito ayuda ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda, por favor Por favor, abre la puerta Uy... Cuando no me da explicaciones Cuando no me da explicaciones Sé que estás ahí adentro ¿Qué? Me quedo aquí ¿Me reconoce el micro? ¿Québueno? ¿Qué? 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 por favor váyase solamente necesito hablar con usted juro no ser un policía por favor váyase o llamará la policía chica linda, dale no es el micro no es el micro qué historia va a hacer la juventud la juventud lo que hiciste con la juventud le dices de la juventud ¿verdad que te hagas con los juventud? la juventud la juventud la juventud la juventud la juventud ¿qué haces? digo coño se ha dado la vuelta digo ahora es mi oportunidad salir corriendo y si me quedo ahí ¿qué pasa? va a explorar el baño se va a dar la vuelta y me va a abrir el armario ¿no? digo me voy corriendo ahora que está de espaldas mírale, mírale 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 el tío perro míralo ayer hijo de puta estaba a punto de tirar la puerta abajo pero yo me escondo aquí y me quedo callado como como peglilla ¿qué pasa? no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nunca más volví a tomar los viajes por la carretera. Comencé a tomar aviones en su lugar. ¡Ojo! ¡Anda! Y se la lleva con su cochecito. Logro, Survivor. Ahí está. Ahora sí, coño, que viene el encargado del motel. Yo que sé que va a venir este señor, tío. Amigo mío. Que viene el encargado y es el que te defiende. Fíjate, ¿eh? Me creía que era él, el sospechoso. Y es el que te ayuda, tío. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, macho! No me lo esperaba, ¿eh? Again by Rail. Hostia puta. ¿Quién era el de blanco? Pues un perturbado, ¿se entiende? Digo yo que era un perturbado o algo así. No lo sé. No lo sé. Pero fíjate, macho. ¿Quién es el que te ayuda, eh? El gerente del hotel es el que te ayuda, tío. ¡Hostia! Oye, me ha molado, ¿eh? Ha estado bien el jueguecillo, la verdad. Es un poquito más largo que el de Home Alone, la verdad. Pero está mejor. Tiene más variedad de situaciones. Tiene incluso diálogos y cositas. Me ha molado. Y han caído un par de sustos o tres, ¿eh? Me cago en su puta madre. Ha estado muy bien. Y nada, este ha salido muy recientemente. Este episodio 2 lo sacaron hace poquito. Y... Cuando salgan alguno más, me los iremos trayendo. Porque me han molado. La verdad que me han molado bastante. Siendo totalmente sincero. Y me alegro mucho que la chica saliese con vida. De aquello, tío. Joder, es que si lo piensas... Es que esto... Una persona lo ha vivido de verdad. Es que es fuerte de pensarlo, ¿eh? Ha estado bien, ha estado bien. Me ha gustado el jueguecillo. Este está muy bien, tío. O sea... Es sencillito, pero mola. Bueno, no ha salido con vida manejándolo tú. No, dos veces además ha muerto, ¿eh? Qué lástima. Bueno, la primera no ha contado. La primera sí un bug. Así que esa no ha contado.